El escritor hispano-argentino Andrés Neumann publica Barbarismos y hace una reflexión no exenta de humor sobre la utilidad y desafíos del lenguaje. El español en los barbarismos se define como el idioma que le queda a grande España. El escritor hispano-argentino Andrés Neumann publica Barbarismos y hace una reflexión no exenta de humor sobre la utilidad de los diccionarios, del idioma y del español, que, según él, es con lo único que puede hacer negocios en la actualidad, España. ¿Qué es un barbarismo? Ausencia de humanidad. Algo irracional. Es un acto de conciencia humorística del lenguaje. No creo que la realidad sea gran cosa antes del lenguaje. El español en los barbarismos se define como el idioma que le queda a grande España. Un diccionario es... Una novela sobre el lenguaje. El diccionario académico se ha preocupado más por incluir palabritas del entorno digital, por darse prisa, por debatir sobre tuit, y ha considerado menos urgente redefinir ciertas acepciones que dan una idea de la familia y de la sociedad. ¿Cómo puede separar la semántica de la ideología? Este mismo año se ha discutido si un huérfano seguiría siendo o no alguien que ha perdido especialmente el padre. Pensé que querías que te definiera amable. Persona que está a punto de perder la paciencia. Puede haber un diccionario de la lengua no necesariamente redactado por una academia centralizada en Madrid. Creo que la academia ha hecho sinceros esfuerzos por federalizar la estructura, pero sigue siendo claro cuál es la sede madre. Eso no ha cambiado. La sede central es la de Madrid, no la de Quito. España para nosotros es la madre y patria. ¿En serio? ¿Todavía? La descentralización de la lengua castellana tiene motivos culturales, pero también responde a una política, digamos, de empresa con respecto a la lengua. La gestión académica y pedagógica de la lengua castellana empieza a ser uno de los pocos negocios que se puede hacer desde España, ¿no?